¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Pues nada, miren, el motivo de este video, ahora sí que es con el fin de darles la bienvenida a esta gran comunidad, a esta familia que va a crecer, porque yo sé que va a crecer, y van a decir, ¿y qué vamos a ver o qué? ¿Por qué nos vamos a suscribir? Vamos a ver retos, retos de comida, me gusta comer, retos de ejercicio, también nos gusta hacer un poquito de ejercicio, y van a decir, estás bien flaco, compadre, que nos gusta, pues, que se le puede hacer la cosa, que nos guste, un poquito de blogs que sean interesantes para ustedes, y pues, conforme vayamos creciendo con el apoyo, van a ver, vamos a hacer causas bonitas, para las personas que lo ocupen, y para ustedes también, como de que no, mi nombre, mi nombre es Hugo, Hugo Eli, pero, algunos me pueden decir mi rey, papá, papi, como ustedes gusten, pero, ya con que me vayan ubicando, ahorita ando un poco greñudo, si andamos greñudos, pero, con todo, con todo, vamos a darle para adelante, y, pues, de mi parte está, el subir contenido constantemente, en TikTok, en YouTube, en mi página de Facebook, y si quieren, pues, un contenido, más familiar, por así decirlo, más exclusivo, vayan a mi Insta, ahí voy a estar subiendo historias, mi día a día. Pues, me despido, hasta aquí llegamos, suscríbanse, vayan a seguir el contenido, se vienen cosas, cosas interesantes, también sugieren ideas, eso, eso ayuda bastante, bastante, y, pues, aquí estamos pendientes, y, estamos, estamos bien. Pero, ¿qué dijeron? ¿Ya se fue? Pues, sí, ya me fui, ahí estamos, ahora sí.